...y se complace en recibirlos a nuestro festival que con motivo de las fiestas de sembrinos organizaron los padres de familia, alumnos y docentes de la institución. Una pastorela es una representación teatral protagonizada por personajes como Jesús, María, José, el Diablo, los Ángeles y los pastores. Esta escenificación busca mostrar los obstáculos que los pastores deben superar antes de poder llegar a conocer al niño Dios. Las pastorelas tienen su origen en nuestro país durante la época virreinal. Con ellas, los evangelizadores buscan explicar a los habitantes originales aspectos de la religión como lo es el pecado y la fe. Según la tradición, la primera representación escénica del nacimiento de Jesús se realizó en el año de 1223. Se dice que quien realizó este primer montaje fue San Francisco de Asís. Algunos señalan que la primera pastorela escrita y montada en nuestro país fue la adoración de Rodríguez Mago, escrita alrededor de 1550 por el franciscano Fray Andrés de Olmos. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestros artistas que prepararon con mucho suceso y cariño la pastorela llamada La Gran Pastorela. Y felicitada por alumnos y padres de familia, y escrita por el señor Raimundo García, padre de familia de la institución. Un fuerte aplauso, por favor. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡No se escucha! ¿Cómo están? ¡Bien! El día de hoy les vamos a presentar una pastorela. ¡Escúntale! 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 ¿Alguien de ustedes ha hecho una pastorela? ¿Qué personaje hay en la pastorela? ¡El día de hoy! ¿Qué otro personaje? ¡Los Ángeles! ¿Qué otro personaje? ¡Leandro! ¿Cierto personaje? ¡Escúntale! ¡Muy bien! Resulta que en la pastorela hay personajes buenos y malos. ¿Quiénes son los malos? ¡Los Ángeles! ¿Quiénes son los buenos? ¡Los Ángeles! ¡Los Ángeles! ¿Ustedes? ¿Quién creen que va a ganar? ¡Los Ángeles! ¿Quién va a ganar? ¡Los Ángeles! ¿Por qué? Porque el día de hoy les ha visto vosotros. Muy bien, pues esto es la gran pastorela. Y esta es la tercera llamada y ¡comenzamos! ¡Los Ángeles! Gracias. 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 ¡ Medium enero! ¡ Señor, ¡xualidad! ¡ Mi amo, mío! Me acabo de revelar de una horrorosa locista. ¡La más cruel y la más espantosa! ¿Qué estás diciendo? Acábanme una vez. Sí, pero de solos irla, el mismo infierno estallará. ¡Agárrense! ¡Agárrense! ¡Agárrense de la mano! ¡Unos a otros, hermanos! ¡Mato! Acábanme una vez, que no tengo tiempo. Sí, sí, sí. Sucede que... ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios va a mandar a la tierra a su único hijo! Y todo aquel que lo vea y lo escuche, ¡se salvará! ¡No! ¿Por qué tan bien que iban las cosas allá en la tierra? Algo tenemos que hacer, algo que, algo que... ¡Pensujero! ¡Sabrenica! Ustedes dos irán a la tierra y van a impedir que los pastores... ¡Hazlo abren al niño! ¿Entendieron? ¡Pensanuda! ¡Lucifer! ¡Hazlo abren al niño! ¡Hazlo abren al niño! ¡Hazlo abren al niño! ¡En todos mis trajes del baño! ¡Me encanta nadar! ¡Pues... ¡Preparemos nuestras balitas y vámonos de vacaciones! ¡Jerio! ¡ hygiene! ¡Déjanos ir a también a nosotros de vacaciones! ¡Por favor, déjanos ir! ¡Hazlo abren! ¡Porque me toca! ¡A trabajar! ¡Qué vacaciones, 18 o 4! ¡A trabajar! ¡Órale! ¡A trabajar! 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 ¡A trabajar para 4 y 10 la 2 y todos empathy empathy gente ¡Suscríbete! 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 que no se va a multiplicar. Ya, desde noche, que me urbe mucha leche. Bueno, ahí tienes que el otro día que fuimos a la fiesta de Doña Selomia, bueno, pero yo estoy muy... Ah, bueno, ese día estaban las hermanas esas que no rompen ningún plato. Ah, esas de la rete dura, de la calle, al pulque, y se murieron hasta la chacla. No, andaban haciendo cada visión. Ay, y se andaban sacando a bailar a punto más. ¿A quién crees que la andaban coqueteando? ¿A quién? A este joven riquillo. No, no, no. Ese, la andaban ahí coqueteando, andaban baile y baile. ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué? ¿Usted se dieron un beso? No, no, no. No, pero si es el pretendiente de mi dieta. Ay, ese mismo, pero no más para el piquito. Y como te digo, fueron esas notas y mil legones las que andaban ahí de los colinas con él. No, 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 en serio. Pensé que de verdad le convenía a mi dieta. Y me mandé a ti que de ese muchacho así le convenía a mi de acto. Pero no, mira, te voy a dar un consejo. Ya no dejes que seas el viento de tu etapa. No, no. Esa parte es desvergonzada. Ya me voy a dirigir esa palabra. No, sí, cú, de cera. Ay, lo paredes con todo lo rato. Con eso voy a decir que sea una sorpresa. Ay, pero ahí vienen esa parte desvergonzada. ¿Cómo están ustedes? ¿Ya venimos con los gorreros? ¿Y esto qué les pasa? No sé, mamá, pero miren, ya se nos ponen los gorreros. ¡Vámonos! Buenas noches, señora Pizepora. ¿A dónde está su hija clienta? ¡Tú, sinvergüenza, descarado! ¿Cómo te atreves? Ya no quiero que vengas a ver a mi clienta. ¡Ahora vengas, por favor! ¡Vengas a ver a mi clienta! ¡Bueno! ¿Qué pasó? ¡Nada, hija! ¡Nada, chavala! ¡Vamos, miren! ¡Sí, miren! ¡Ya está! ¡Vamos, miren! ¡No, miren! ¡Nada, chavala! ¡Hola, chavala! ¡Duña! ¡Duña! ¿Cómo está? ¡Convivencia! ¿Por qué está pena? ¡No, las muchachas están acá sin telegonía! ¡No tenemos que preguntar por sí! ¡Duña! 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 ¡Ah, esta es mi hermano! No, que dicen que es un hombre requece, caballeroso, guapo, atento. ¿Qué saben? ¿Qué tienen a las mujeres? Acá tres, ¿no? Atene la de que a una de estas nos disputa. O tal vez a las dos. Pero díganme acá entre nos, ¿a cuál de las dos prefieres? Hijo de filogonias, pues las abastadas y a ti no los ojos verben bien bonitos. Y la filogonias, una voz bien romántica. Pero, ¿qué estáis diciendo? Si yo no la veo con esos ojos. Ay, usted que os diga como va, ahorita. Y mire, las va a tener riquidas a los pies. Haga mi caso. Confidencio, ahora sí se resulta así. Y me voy a ir a la tracia, ¿por qué están solitas, muchachas? Ya, pues, si me esperan, este hombre guapo, fuerte, me voy a acompañar. Solo, espérenme un momento, voy con mis guerreros y me toco a ustedes. ¿Aquí, espérenme? ¿Por qué me van a ir? Hola, muchachas, buenas noches. Ah, después de que hace rato no los saludé, pero, ah, mi compadrita, ni se por a me estaba diciendo una cosa riqueando ustedes. ¡Ah, que sí, que son unas sinvergüenzas escaladas que andan queriendo bajarle a su... Este es mi caso prometido a la espisa. ¿Qué? Porque les conviene arrepentir algo. No, 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 no. no se confíen, porque él no es de aquí, él es de un pueblo, allá todo el mundo sabe que es un hombre matrimoniado, es matrimoniado, allá viene como una bechipalla desplegando, no, porque es que se vino para acá, para no mantenerlo, y aquí andar buscando muchachinas, pues así como ustedes, para luego dejarlas así, con su kinder, y pues yo digo que ese tiene como canto de sirena, anda diciendo cosas y las va a encantar, y luego se las va a encantar, y aquí les preocupo, oír, nosotros no sabemos cómo me elenquienso que es, ah, bueno, yo recordad, les digo, que les saben, eh. Por allí muchacha, le tengo acá un gorroito. ¡Taxelia! ¡Taxillo! ¡Taxillo! ¡Taxillo, nos acaba de suceder una tragedia espantosa! ¡En fin! ¿Pero qué pasa? Es la gente que viene de provincia, esta que pide posada, y uno con ese buen corazón les abre sus puertas, pero no, son más que unos ladrones. ¡Ay! Y muy de madrugada se fueron sin dejar rastro. Se llevaron todas mis cosas, mis herramientas, mi cofre con monedas de oro, y hasta el burro de mi hijo. ¿Y llevaron de tu hijo? ¡No, su burro! ¡Ah, con lo mismo a la edad! ¡Piru! ¿Y cómo le han hecho los ladrones? ¡Ah! Los reconocerán, porque uno es barfudo, flaco, trae un carote. El otro viene vestido de mujer, para depisar, pero se llevaron la piscamola. ¡Tengan cuidado, a lo mejor no hay cuchillos escondidos! Por eso, deben estar separados, con palos y machetes. ¡Sí, vamos! ¡Váyanse a sus casas! ¡Métanse, porque no tardan en venir por acá! ¡Nosotros vamos a seguir avisando a los demás pastores! ¡Váyanse! 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 ¡No! ¡Papreano! ¡Misita! ¿Dónde está? ¡Emovia! ¡Morotea! ¡Papenita! ¡¿Dónde andan?! ¡Ah! ¡Seguro ya se lo robaron los ladrones y se volvieron! ¡Vámonos! 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 ¡Todo conmigo! ¡Pirocha! ¡A la patria! ¡Todo conmigo! ¡Pirocha! ¡Todo conmigo! ¡Pirocha! ¡Todo conmigo! ¡Pirocha! ¡Todo conmigo! ¡Pirocha! ¡Todo conmigo! 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 a la bolsa de verdad, pero no les quiero un ratito, un tiancito, aparte holgazanes, flojonazos, buenos para nada, no voy a decir, órale unos techo palos, órale, adiós. Vámonos José, ese y Luqui. Vente, vente bonita, vente bonita, vente, vente bonita hermosa, vente por acá. Mira que hay otra casa. Buenas noches. Ah, ¿y qué de estas horas? Buenas noches, hermana pastora. ¿Eres tú, hermano Teudo, lo que andaba en Ejito? No, soy José y mi esposa es María, venimos desde tierras muy lejanas. Por favor, ábreme a esta casa, y cuando abras tu casa, tendrás mucha gloria. Por favor, permítelo que cae de esta noche, y ya que mi esposa está encinta. ¡Ay, pues deja! ¡Que se da! ¡No me querías estar fixeando! Posada, te pide, la reina del cielo, fue solo una noche. ¡Ay, esos esprimillos! ¡Cómo me recuerdan a aquellas épocas de la Navidad! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Si todavía que soy monarca y por lo tanto, todavía no hay Navidad? ¡Bichoso el que crees sin haber visto, dice el Señor! ¡Permítenos descansar esta noche en el primer hogar, y serás muy dichosa! ¿Y yo pa' qué quiero ser más dichosa si ya tengo rato los bichos en la panza? ¡Ay, no! Pero bueno, está bien, les voy a dar cuántas. Pero con una condición. ¿Cuál? Que se quede a dormir afuera La mula Porque no tengo cama para ella No se preocupe hermana pastora Créame que Ella va a permanecer allá afuera Y en verdad Usted verá Muchas maravillas por permitirnos Entrar en su hogar ¿Mujer maravilla? ¿Y yo para qué quiero ver a esa? Mejor a mi superhéroe ¡Superman! ¡Ay mi héroe! ¡Pácil! ¡Ya te escucho frío aquí! ¡Ay José! Cuesta mucho ser la madre de un verdadero rey ¿Por qué Dios no quedará que fuera así? No sé María Pero recuerda esto Esto es un gran sufrimiento Tiene una gran recompensa ¡Sí, sí, sí! ¡Yo pido la cama! Espérate monita Quédate ahí Quédate aquí Quédate bonita, hermosa, preciosa Ok Vente para allá bonita Vente para allá Vente para allá Te digo que se quede en esa allá ¡Mula! ¡No se es mula! ¿Qué gachos me dejaron afuera? ¡Ay! ¡Qué frío! ¿Pero quién dijo que no sé bailar? ¡Música! ¡Maestro! ¡No se es mula! ¡Para! ¡Vente para allá! ¡Gracias! 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 ¡Qué divertida! ¡Qué divertida! Oye, eso de las decir mentiras ocasiona la división. La suma la resta la multiplicación. ¡Gracias! ¡Aguanta! Bueno, vamos a seguir divirtiéndonos y a echar más de este polvo. ¡Oye! ¡No se va a dar de todas las personas por sus borregos! ¡Así eslo! Déjame echar un poquito más de este polvo y pronto todo quedará en un desastre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uy! ¡Vamos! ¡¡Oye, uu! ¡Yuuh! ¡Está mismo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos, pastores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos pastores! ¡Vamos a beber! A venirse, niño, santo y alegre A venirse, niño, a tu lugar Ay, mi hija, vaya por los colegas, sánchense, ándenle, mi hija, porque otra vez llenamos A llamar, otra vez, otra vez Órale, vamos a ir a la mano, 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 otra vez Pero está bien, porque así tengo más tiempo para pensar Qué chingos me voy a contar, hola Pero creo que a mí se me arregló ¿Quién es esa abuelita de las reyes? ¿Qué tal? ¿Tú quieres decirlo para mí a estas horas? Yo no te recomiendo que haces estas horas aquí Porque últimamente se ha vuelto muy pegriloso Y con decirte que ha salido ladrones, asesinos Por estos rumbos que han tratado de acabar con nuestra paz Es más, ayer unos ladrones haciéndose decir que son maléjos Que quieren entrar a mi casa a robar José María, pasaron por aquí, pero a mí no me quemen ¡Ah, Daniel, que tú trabajas con ellos! No, 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 no ¡Estoy ante un delincuente! ¡Ay, yo tan te gusta! ¡A mí no me presenta! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ay, déjame! ¡Me van a caer! ¡Me van a caer! ¡Ya, no quieto! ¡Mira, se va a caer! ¡Aj, aj, aj! Ah, no, mis patas yo siempre las sabé. Ay, no, ya sigan lo que está en tu desmayo. Me refiero a que algo huele mal a polvos de la mentira. Hechos en China. Ah, pero tengo que solucionar esto, porque esto solamente sobra de perro. Y es que, ¿eh? Ha herido la pata, no, solamente la pata, la cola y hasta los cuerpos. Pero tengo que solucionar esto antes de que venga a los demás pastores. Con estos polvos que voy a echar, voy a solucionarlos. Son polvos de la fraternidad y el amor. Con esto, va a estar todo. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Así no nos preocupamos por la noche que nos hagan los delitos. Y nos evitamos de encontrar a ese viejo cochino en el silencio. Y es así, bravo verde. Anastasia, pirumonia, yo no sé por qué se disfrutaron tan mal conmigo. Explíquenme. ¿Con silencio? Ya sabes que lo querés, un regediato. Anastasia. Eso es un hombre caballero, que es muy atractivo. ¿Pirumonia? No, 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 no. ¿Anastasia? ¿Pirumon? No, no, no. ¿Pirumonia? 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 Pues hija, ¿cómo te hiciste? Quiero que me hagas caso. No quiero que le vuelvas a alguien, ni una sola palabra a mi casa. No quiero que él ni lo vea. Por favor. También. Vengo preparado para recibir una segunda pereña sin éfora. ¿Pirumonia? 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 ¡Pirumonia! ¡Híjole! ¡Híjole! ¡Ay, hijo! ¿Qué bueno que me hagas? ¡Estamos con mi plena! Pues siempre será mi llano preferido. ¿Cómo está? ¡No, pobreza! ¡No, pires! ¡No, pires! ¡Arastras ya! ¡Pirumonia! 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 Hace tiempo que quiero decirles. ¿Qué? 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 ¡No, pires! ¡Cuántos los quiero! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya! 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 y la nueva buena Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres de buena bruta no tengan miedo les voy a decir una buena noticia que alegrará al mundo entero esta noche nacerá el salvador del mundo vayan y visítenlo adórenlo lo encontrarán a las afueras en un estado de Belén ahí su madre lo ha rompado con humildes pañales y lo ha acostado en el pesebre vamos, vamos a ver esta noticia que nos acaban de dar Dios acaba de decir los acaban de informar vamos vamos, vamos a ver a ver en ese niño la gloria de Belén a ver en ese niño la gloria de Belén a ver en ese niño la gloria de Belén la gloria de Belén Si, vamos a correr, vamos, vamos a beber, a beber ese niño, canto y a beber, a beber ese niño, canto y a beber, a beber ese niño. ¡No vayan! ¡No vayan! Nosotros venimos de allá y hemos visto que las lluvias que han caído en los últimos días han tirado al puente que comunica a ese pueblo. No importa, nosotros lo arreglaremos y pasaremos. También tenemos un grupo de soldados talibanes que registran a la gente y se lo llevan. No importa, en mi nada, en mi nada, teme. ¡Ah! Pero ya, Belén, hay guerrilla de ladrones contra policías. Ha muerto mucha gente y otra más se está emigrando. ¡No importa! ¡Iremos de todos modos! Aunque se aborden el judío... ¡Aún así! Y aunque los agarren los ladrones y los maten en la guerra... ¡Aún así! ¡Esperas que no le quiera miedo a un mismo diablo! ¡El diablo! ¡Este es un animal sucio, traicionero! ¡Apetoso! ¡Que no tiene más poder que Dios! ¡Custodieros! ¡Por fin nos encontramos! ¡Este es nuestro trabajo! ¡Lucifer no está sin consentos! ¡Sí! ¡No fue fácil convencer al rey Herodes! ¡Pero le dimos en su orgullo! ¡Azánica! ¡Es ojero! ¡Lucifer! ¡Es ojero! ¡Lucifer se muda! ¡Lucifer! ¡Anda suelto! ¡Pero el estómago! ¡Y mientras va a cumplir sus necesidades! ¡Pues nos escapamos para venir con ustedes! ¡A gustar de unas ricas vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones! ¡Pensujero! ¡Lucifer! ¡Pensujero! ¡Pensujero! ¡Y ustedes son los diablos! ¡Ay! ¡Pero miren aquí nada desde el principio! ¡Pues sí! ¡Y ahora que ya lo saben! ¡O no va por la buena! ¡O no va por la mala! ¡A carlos! ¡Y esto lo veremos! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! A vener, a vener serstino, la gloria del negotiated signo. ¡Mamá! 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 Ha nacido en un bucebre La estrella más sorprendente Llena solo con tu luz ¡Oh! Con el cielo canto alegremente ¡Oh! 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 Jesús es Navidad ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 José, por ahora he experimentado lo que me dijiste, les fue una terrible noticia y es una gran recompensa, justo cuando sentía que Dios me había olvidado de mí, ahora es cuando más cerca lo tengo. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo también experimenté lo mismo cuando pude ver bien, pero ahora soy el padre más feliz y dichoso. ¡Gracias! 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 verán la luz eterna yo les doy un consejo hagan lo que Él les diga la luz eterna yo les doy un consejo yo les doy un consejo ya me conocerá como Rey del cielo, de la tierra y de todo el infinito yo, mi Señor yo le doy un consejo con la que se ha reconocido por todas las generaciones como vuestro Rey y así existan creyentes y yo, mi Señor Rey y Dios este año y el tiempo con el que el mundo se reconocerá como hombre como uno que se refirió vivir en la pobreza a pesar de ser Rey y Dios para hacer saber al mundo cuando lo amo y para que sepas que la felicidad está en tu palabra como en el dinero y así existan creyentes 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.